Bueno, uno de los retos a los que usted se enfrentó al recibir la Alcaldía del Rosal, alcalde, es la aceptabilidad de la gente, pero lo hemos visto muy de la mano con la comunidad. ¿Cómo ha sido ese trabajo con las comunidades? ¿Cómo lo ha recibido la comunidad del Rosal? Bueno, básicamente estamos haciéndolo, ¿no? Creo que desde que me desempeñaba como gerente de la empresa de servicios públicos, se comenzó a hacer un trabajo mancomunado. Para ello, pues siempre, siempre, mi visión ha sido trabajar con las veedurías. Las veedurías ha sido parte importante de este trabajo porque son los representantes de la comunidad, con los concejales, con los presidentes de junta. Yo he sido, nosotros, siempre he tenido en mi mente que somos servidores públicos y como servidores públicos estamos dispuestos a entregarnos a la comunidad, al público. Y son ellos los que en realidad tendrán ese triunfo de que el 31 de diciembre de este año se puedan entregar cada una de esas actividades, ¿no? Me gusta conversar con la gente, trato de hacerlo en lo mayor posible que me queda tiempo porque este trabajo siempre es bastante apremiante. Lo hacemos con mucho cariño, jornadas largas, pero estamos ahí dispuestos. Cuando me queda tiempo, pues salimos a trabajar con la comunidad, salimos a que nos conozcan cada día más. Yo sé que ya un gran sector de la población, si no digo más del 50%, tienen conocimiento de nuestra gestión, tienen conocimiento de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser. Y saben que soy una persona dada a la gente, soy una persona que me gusta conversar con las personas y ayudarles de forma directa. Entonces creo que ha sido una buena aceptabilidad y seguimos adelante. Bueno, alcalde, por otro lado, teniendo en cuenta las noticias que tuvimos hace algunos días a parte de la suspensión del director de la CAR y que la CAR anuncia que se retira algunos proyectos, ¿cómo se ve el Rosal damnificado, perjudicado de cierta forma con este retiro de proyectos? Porque sabemos que estaban trabajando con el tema del río Bogotá y de todo este proyecto. Bueno, pues básicamente, igual hasta este momento está en primera instancia la decisión de la Procuraduría con el doctor Franco, pero creemos que esto sí afecta de manera radical la descontaminación del río Bogotá, porque definitivamente los grandes proyectos, los proyectos macro que querían ejecutarse para esa descontaminación, la gran cantidad de PETARs que se estaban haciendo a lo largo de la cuenca y adicional esas nuevas PETARs, como la PETAR de Canoas, que era un proyecto macro, terminar la PETAR Salitre, pues creo que eso va a frenar mucho el tema de la descontaminación. Ojalá que las cosas se reconsideren, que se pueda tener una salida técnica y que pueda reactivarse, en cuanto al municipio del Rosal, pues afortunadamente nosotros ya estamos en un 100% de ejecución del contrato de la PETAR 2 del municipio del Rosal, estamos pendientes de un aumento de carga por parte de Codensa y esperamos que ya se finalice este tema y podamos poner en funcionamiento. Así que de parte del Rosal, obviamente que hay decisiones que van a influir, pero nosotros creo que somos de las pocas PETAR que terminaríamos ese proyecto y se pondría en marcha. Pero en cuanto al global, en cuanto a lo que es toda la cuenca, sí de pronto consideramos que esta decisión afectaría de manera radical la ejecución definitiva y ver a nuestro río Bogotá totalmente o parcialmente en un gran avance de esa descontaminación que tanto queremos en Cundinamarca. Bueno, alcalde, por otro lado, estamos estrenando comandante de policía aquí en el Rosal, Cundinamarca. ¿Cómo han sido esa articulación, ese empalme, ese trabajo por la seguridad de nuestro municipio? Bueno, sí, tenemos al subteniente Jonathan Suárez, viene de trabajar en el municipio de Soacha, es un oficial con muy buenas garantías y también está de su comandante, el intendente Cerquera, que son dos personas que conocen de la mano este tipo de trabajo con la comunidad, una comunidad que obviamente tiene otras condiciones, otras características a otros municipios de La Sabana y el municipio de Rosal se ve enfrentado a situaciones por el aumento, obviamente, de otro tipo de poblaciones, el tema del microtráfico, el tema ahora de muchos hurtos. Entonces, creo que con esta pareja y los demás oficiales que se están realizando y toda la incorporación, el apoyo de la parte administrativa del municipio de Rosal, creo que vamos a tener durante los próximos días una gran estrategia para que ellos tengan todas las herramientas. Tengo casi 13 proyectos solamente enfocados al tema de seguridad. Dentro de ellos vamos a tener cámaras, se les ha entregado una camioneta nueva, dos motocicletas nuevas, se va a tener un centro de monitoreo especial para ellos, se va a aumentar la red de apoyo. O sea, creo que estoy dando todas las garantías, todas las herramientas para que ellos puedan cumplir a cabalidad sus funciones de policía. Todos tenemos un reto, ellos tienen en este momento este reto importantísimo.